Hola, hola Vamos a ver qué pasa aquí Vaya, otro lorito que has conseguido Qué cosas Nadie se os pegaba Nadie, nadie Vamos a ver qué hacemos aquí No, 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 no No está bien Pero lo que quiero es Esto Aún que me lleve un rato Es que no tengo esto todavía No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no 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 Pero No Sí, que hay muy buena pinta. Todo planetas maravillosamente industriales. Pero no es tuya. No es tu galaxia. No es mi galaxia, no. ¡Uy! Portales... ...tunelados. Tú vete a la otra. A la otra. Voy para el centro. Te dejo esa... ...esa ramita de galaxia para ti. Eso es lo que espero. No me lo puedo creer. Me han dado... Por fin... Por fin... El evento... Madre mía, la muerte hermosa. Gracias, señor. El evento del Jarosem. Gracias, jesús. No sé si tendrá que ver con... ...algún requisito para que se haga. No sé si hay poca idea, pero... ...menos mal. ¿Por qué todos industriales? Yo quería un senador nuevo. Ah... Ah... Galaxias de la versión científico... Vale... No los jugadores. Vamos a ver. Vale... Pff. No he recordado que era tan caro esto... ¡Oh, gracias señor! ¿Qué pasó? Que me han dado una población de pristis. Vale. Es como rey de te, pero esto me viene en el que te cagas. Ha sido triste. Oh, ¿y esto? No lo he hecho antes. Están muy buenas. Pfff. ¿Para cerrar los ojos? Vale. Dos, tres, tres. Ah... Bien. Bueno. Bueno, bueno. No sé, yo. Tengo que les quitar esto. Bien. Bien. Ah, pero esto es permanente. Porque a lo mejor eso es lo que... era distinto en la otra partida. Ah, durante 20 turnos. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Que voy a perder 25 de felicidad próximamente. Oh... Aquí no me lo pones aquí. Aquí no me lo pones aquí. Quedrías que quedas aquí. Tampoco me sale. Mmm... Eh... Eh... No me congratula mucho. Vale, listos, monasmón. Loback. Me quedo. Imaginetos. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Pues ahora estoy yendo bien. ¡Ey! ¿Quiénes serán los rojos? Que me la están liando. Ah, no lo sé. No lo sé. Pero si tengo que apostar, yo apuesto. A que son... Xofon. Venga, yo aposto por Xofon. Apuestas duro tú, ¿eh? Yo digo que son Xofon. Ah, que me regalaron... ¡Ay, qué puntazo! ¿Te están regalando cosas además? Todavía, ahora sí. Sí, sí. ¿Me regalan alguna nave más? Pues sí. Y me regalan más población... Ah, no hay nada. Se ha pescado. Ah, vale. El tío solitario este. Cuados. Quiero que mandes... Ya está. Vale, pero ahora tengo... Un problema. Ah. Ah, bueno. No están... ni tan mal. De hecho. De hecho. De hecho, lo voy a dejar así ya. Vale. Dos. Y aún me queda para hacer uno más. ¿Qué sistema más puedo querer aumentar? No. 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 Direast. Vale. Bien... Bien. O sea, ¿los incolumnos ya tienen un escudo? Sí, empiezan con él. Si lo puse hoy, por el grupo. No me lees cuando te hablo. Hablas mucho. Escusas. Se te nota contento, ¿eh? Mmm... Es agridulce. ¿Por qué? Porque es absurdo. Ya. Es muy absurdo. Ha salido cosas muy estúpidas. Amados y acos. Si salió, salió. ¿Qué la vamos a hacer? Vale, pero esto lo podemos corregir el turno que viene. Ah, no, este turno ya. Vale. Vale. Y, de acuerdo, es acá estamos. Vale. Y, el otro, Amaldus. Lo que me mata es que los incolumnos tienen solo dos sistemas. Pero les está yendo muy bien en puntuación, no entiendo nada. No los veo aún, Rallman. Ah, no, sí que los vi. A mí lo que me preocupa son los rojos. No saber quiénes son. Imperial Time. Vamos a apoyar a los industrialistas. ¡Uy, Dios! ¿Qué? ¿Trasporto pacifista, ecologistas? Casi, casi salen ecologistas. Que sabes que es mi partido odiado, con esta raza. Vale. ¿Estás en modo cultivar faccias? Pues es lo que pasa. No estoy en modo cultivar. Vienen ellas a mí, sin que yo sea comida. ¿Tú te piensas que es fácil? ¿Tú te piensas? ¿Tú te piensas? ¿Tú te piensas? ¿Tú te piensas? Espérate. Ahí no. Aquí. Vale. Y esto lo fusiono. Yo lo tengo. Vale. Y aquí hay. Ajá. Si me desataco esto va a llevar la vida. Y tengo el doble ya. Venga. Vale. De Atención. R瓶. Ya trae. Vale. Vale, y no solo eso, sino que, ya se que planeta voy a colonizar, es muy malo, es muy malo, no, es que una misión me pide eso, pero es que hay un planeta aquí que es tan, tan, tan jodidamente malo. Estoy comiendo tanto. Lo conseguí. No sorprende nada. Vale. Yo no he investigado absolutamente nada de ahí. La rostra presiona hasta que se sientan cómodas al comprobar que no todos los misterios de araxe son daños. Vale. Pues justo ahora que me sale es un poco putada. Vale. Estos están parados porque ya la lié, ok. Y estos también siguen ahí la otra, ok. 12, no sé que me hacen falta 3 bugs, pero para eso ya tengo, ya estamos. Estos están parados. Por favor. Lesones. Dmana cama. ¡Lasceras tienen las muchachas! Trabajo. El primer primer. Si, se, se se trata muy me haado malo mañana! D��os. y 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 lo que se atora el juego cuando pasas turno mientras estás viendo la cinemática de presentación de sistema solar y 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 la duración se reinicia si entonces la forma económica en cuanto a puntos es pagar siempre poquito cuando está justo que le queda un turno para tener diez turnos adicionales con la suma anterior más la nueva y y como eso con que le das dos veces durante 20 turnos ya te los tienes luego es hacer la misión que con suerte te sale fácil sino pues a joderse y ya está y mierda ya está ya está ya está ya está ya me paso del límite ya es oficial ya está ya está ya está ya está sigamos con la tradición que me dan una misión a lo cabrón de colonizar más y se me une otra, venga y con eso ya posee dos constelaciones y tú tienes la tuya y te da influencia además, te cunde claro pues la mejor de todas es la mejor constelación de que vas, nosotros lo sabemos la mejor no sé si que si, la mejor para lo que quieres hacer tú igual te viene bien no sé que va a venir bien tío no viene bien para nada tío venía bien si tuviese facciones a las que comerme, pero ya no las tengo comprendes ya no me vale de nada porque todas las facciones las tienes tú y aquí no te puedo toser así que mi plan se fue a la mierda hace un rato largo sabes pues no era mi intención si, si, claro tengo felicidad 100 pero tengo 8 sistemas por encima de lo que debería y próximamente 9 estoy sobreviviendo gracias a lo que me parece la rotura de industria la primera ley no sé si la conoces no más 15% de producción de industrial en puestos avanzados lo cual para una facción que crece con industria en vez de comida está de puta madre termino antes de pillar las colonias y luego cuando la pillo más 35 de felicidad en todo el imperio durante 5 turnos entonces si voy cada 5 turnos pillando una colonia yo estoy todo el rato al tope de felicidad yo estoy todo el rato al tope de felicidad bien parece justo balanza ostia que tengo problemas de comida que es ah vale pero los de los tengo ya en cuanto a un jugo a ese que es el cuarto? que es este de aquí Ah, lo que te decía Tengo Tres Ambler, tres Remanentes Tres Calgueros, dos Deuvians Deuvians, perdón Cuatro Harmonía Siete Epistis y catorce Sombras Pues, vale El problema es que no doy sacado Los Bonus de Población Porque, claro, la tengo tan dispersa Como diría un Kani Bu, neno Que tengo un depósito De dos de la parte Pues, vale Qué chiste, tío Tranquilo, hombre Que te doy un bonus ahora cuando empieces a comerciar No, no, no ¿Tienes las historias de comercio? ¿Qué historias de comercio? Joder, las... Dios, me saldrá ¡Hostia, origa! Las compañías de comercio Sí No las he fabricado todavía Pero las tengo Vale Creo Sabes que eso cuando antes lo hagas mejor Que te va dando cada vez más polvo Ah, no No las he cogido todavía Es que no me da No me da No sabes No me da la puta vida Pues... Pues mierda Porque ahora ya no solo quiero colonizar uno Sino que quiero colonizar dos Venga Hostias Los saltadores Los saltadores Pasemos que no perderé Pero vamos a intentar No Ah, bueno, lo puedo guardar, barajar. No sé cómo lo hacen, pero los incolumnes tienen un héroe de nivel 8. Es una buena pregunta. Y ellos no pueden acelerar el tiempo, así que no sé cómo lo hacen. Bueno, dale. Normalmente se empieza con un héroe de tu facción, ¿verdad? Correcto. Pues todo parece indicar que los azules claritos son Bodjani. Bueno, no se explica su puntuación. ¿Tienen puntuación baja o alta? Baja. Vale, en todo es bien. Vamos a sacar la misión. Ahora. ¿Cómo? ¿Me estás haciendo en serio? Ahora tengo que sacar la misión. La verdad. Vamos a hacer que esto se haya rayado. Así que me va a correr muy máximo. No sé si me va a correr muy bien. No sé si me va a correr muy bien. ¿Qué pasa? No sé si me va a correr muy mal. Sí. ¡Suscríbete! 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 A ver, no bastan mal, esto es por encima de tres. Ya. El fallo entonces, ¿cuál fue? ¿Hm? ¿Cuál fue el fallo, digo? ¿Fallo de qué? El fallo de... Para empezar mal, digo. ¿Los esquemas? Esos fueron pochos entonces. Me ha salido mi esquema principal bueno, y todos los demás... Una mierda. Y el no tener facciones menores a mi alrededor... Está... ¿Tú has visto cómo es mi galaxia? O sea, mi parte de la galaxia. No, no la tengo muy explorada, la verdad. Es una vergüenza. Es alargada. Sí. Como si fuera un puto espagueti. Con un pirata en cada extremo. Y cero... Y había dos facciones menores. Una de las cuales no es mía. Y encima me ha salido... Como sumisión. ¿Vale? Que ahora... Encuentre una... Anomalía de runa. Y me salga... La runa que ellos buscan. ¿Que es una facción de nanos? Es... La de los dragones, esta extraña. No es feida. Ah. Eso es lo que me ha pasado. Pues hombre, no tenías todo a favor, la verdad. Las cosas como son. No. No lo tenía. Sabes que investigando anomalías... Se sacan también bastantes facciones menores. Sí. Claro que lo sé. Vale, vale. Por eso fui a... A... A saco. Y no me ha salido un solo evento. Hasta ahora que me han empezado a salir alguno. Que fue una vergüenza. Absoluta. Bueno, pues toda la suerte que te faltó a ti... La tuve yo. No, no. Porque lo mío de verdad que fue... Impresionante. Si no me haces más. Luego... O sea... Cuando mañana sube el... El vídeo... Míratelo porque de verdad es... Brutal. Para que... Para deprimirme. Es que no tienes por qué deprimirte. No es culpa tuya. Es el juego. Claro, pero me voy a deprimir porque no... Porque es una... Partida perdida. De inicio. Bueno, en el vídeo al principio se ve... Las configuraciones y tal. Anotas si quieres algún cambio para la siguiente. En la configuración de la galaxia. Igual aumentar... Números de facciones menores o que sea. No. Es decir... El problema no es ese. El problema es que la suerte... Pues a veces... Funciona así. Y eso puede hacer nada. Aparte... Mis sistemas... Tienen... Tienen... No sé si los estás viendo... Pero... Mis sistemas... Todos. Todos ellos... Tienen un único... Único... Eh... Recurso del ojo. Ah. Recurso del ojo. Pero eso puede ser que... No lo seas descubierto. Solo. No, no, no. Solo. Si si no hay más. Ah, pero... La troba roja para crecer rápido está bien. Si. Si, si. Es lo hijo que me está ayudando. Es lo único. Pero... Claro. Y luego... Cuando llegamos a tener sistemas más... Está bien. Voy a entrar a comprar todo. Ahí está. No, no... Porque al final para lo que valen es para comprar cosas con dust y yo ni siquiera coge la tecnología, fíjate que radical soy. Definitivamente, son muy botgan. 219. Los azules claros. Ah, 16 a puntuación. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Ah, ya. Seguido. 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 Ahora, ya se comengan a los otros. Mas en seco. Pfff, ya tardaron, ¿eh? Ya? Es que es lo que te dije, en cuanto le tiran raíces, si no le cortas las raíces, ya está, game over. Ya, pero no puedo estar en todas las. Ya, ya. Creo que defendiendo el sistema ya impides que pongan raíces, ¿eh? No, ahora lo que tendré que hacer es armas. Me gusta, ¿no? Pues sí, ya me he dado las especas, encima de mi esplastito con al bús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Vale, definitivamente este sistema es un churro. Debe de ser una especie de colisión de dos galaxias o algo así. Porque está tu rama, la mía, que es la central parece. Luego está donde estaba la academia, que es la parte brillante. Y no hay nada más. Bueno, claro, es que me faltan los ojos de luchar. Pero no he visto nada a la izquierda y tiré bastantes ondas, así que no sé. Hace un huevo. Pero está como descentral. No sé, es raro. Supongo que... A mí no me convence mucho esta clase tampoco. Al del centro le da mucha ventaja. El del centro eran los saltadores y no aprovechan alguna mierda. Tú estás ahí en el centro. No, lo mío no es el centro. Que lo parezca no implica nada. ¿Puedes tirar ondas a los dos lados? Sí, eso sí. Ya has descubierto un montón de facciones gracias a eso. Eso es cierto. Entonces, ¿quién tiene que trabajar? ¿El del centro o el del exterior? El del centro. El del bar. El del bar. El del bar, sí. Después llegan las raíces ahí y con raíces no puedes colonizar. Ya. Pero... Esto si se los jode... Si se los jode... Si se los jode a los piratas... Los incómodos que están al lado se comen en el sistema. Vale. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y con los piratas ahí no pueden poder raíces. Bien visto. ¡Vamos, Bégimo! Una distancia de mierda y tarda cinco tours. Cualquiera diría que no le puso moto. ¡Vamos, Bégimo! ¡Vamos, Bégimo! ¡Vamos, Bégimo! ¡Vamos, Bégimo! ¡Vamos, Bégimo! A ver cómo vamos... Diez, diez, doce, dieciséis... Veinticinco. No me vale. No me vale. No me vale. Así que... No dormen. Vamos a que quema el espacio. Estoy que estoy con las olas. Aquí... Este me vale. ¡Ay, no! Que he metido estos. Joder. Puta plaga. ¿Para qué los meteré? Vale. Aquí me vale. Ok. Vale. Entonces... Construyo ese. Correcto. Luego este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un mercado. Y un mercado. ¿Oman te llama? ¿De fin mál? Un mercado. Banca. ¿De qué le other? En un mercado. They're masなく. TSPen Christine. ¿De qué sabe? Acábar esta 빠른 Link. De la corona. Ah, es el ártico, ya estoy poniendo. Vale, vale. 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 Me tienen que salir héroes ecologistas. Me poté, eh. Bueno. Estás muy potado que me pague. Todas quisiera yo que fuera, ese es mi mayor problema. Vale. 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 Lo espero que se nos pade olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No atacas! Vale... Ah, es que son piratas Vale... Pues ya me quedo aquí Vamos a ver, no tenía más... Nada es... No está... Ahí... Vale... Y... No está... No está... No está... No está... Oh, vaya, vaya, qué alegría. ¿Los ecologistas? No, no, alegría de verdad, los científicos. ¿Pero por qué me atacas? Vamos. ¿Dónde está eso? Derrota grave. Estos lumaris, qué malos son. ¿Cómo que lo metes? ¿Me han atacado? ¿Los naranjas? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, es una buena pregunta. ¿Algo farías? ¿Qué voy a hacer, hombre? Soy un cachopado. ¿Por qué me tenías en su territorio alguna de estas cosas? No, te veo, claro. ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué me enteras? ¿Vos? ¿No, vamos a hacer, ¿por qué me enteras? ¿No, no, vamos a hacer. Uy, eso está muy bien Se me pararon aquí Vamos a que veas, llevarse aquí acá Ok 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 A ver, esto... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, sí que hay más hacia la izquierda. Claro. No es imposible que hubiese solo eso. Pero es como yo este pegar si es imposible. No me das de una esquina, eh. No me das de una esquina. No me das de una esquina. No me das de una esquina. Vale, creo que me equivoqué. O algo, no sé. Porque la feta que me falta ahora es la que tenía aparcado donde los piratas. Pero joder, juraría haber visto que me habían atacado ellos. O sea, raro. No me das de una esquina. No me das de una esquina. No me das de una esquina. Ah, vale, no están descubiertos. Las familias harán lo mejor para las familias. Gracias por ver el video. 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 No, ya está. Podría descargar aquí. No, ya está guay. Voy a crear las mías entonces. En dos turnos tengo la primera. Ok. Y yo en cuatro tengo los dos agujeros a usar. No, ya está guay. No, ya está guay. No, ya está guay. No, ya está guay. Vale, ya está guay. Ah, es demasiado caro. Mierda. ¿Y así? Ah, tengo que ir poco a poco. no me da la reputación para hacer todo. O sea, eso puedo hacerlo yo, ¿no? Vale, lo acepta eso y después, si quieres, mandas tú el tratado comercial. Lo que me cuesta es lo que gano por turno. Ah, bueno. Es que yo tengo menos 99 por turno. Porque te adoras un montón de leyes. Tenía dos. Yo soy otra de la básica. Voy a tener que quitar una de las dos. De coste solo estoy poniendo una, que me cuesta uno por población. Pero como no hice casi difíciles que me den eso, pues... Bueno, vamos bien. Y este... El problema es que comerciar donde comerciamos porque no tengo lo que te habéis visto. Eso tiene solución si le damos un compartir mazo. Te da para hacerlo. 188. Sí, bueno. Es 50% de lo que tengo yo. Tengo 1800 ahora mismo. ¿Por qué? Oh, espera. Ah, los habías visto tú. Que solo te he pedido... Vale, compartiste tu mapa sin pedirme el mío, sí. Eso es. Eso es. Eso ha sido el problema. Hostia, como ha rascado el juego. Hombre, es que cargó mucho de golpe, ¿no? Sí. Deléctate con mi parte de la galaxia. Preciosa. Es un bonito churro. Bueno, es un bonito churro, pero... Inmenso. El mío es más pequeñajo. Ya. ¿Tú crees? ¿Cuántas escamas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... Ah, bueno, espera, que sigue por arriba. Catorce. ¿Conecta con esto? Buah. O sea, los numeris estaban en mi zona y yo sin enterar. Sí, te lo he estado diciendo todo el rato. Vale, vale, vale. Y que me falta... Está en el Fogalacia. Hostia. Pues yo voy a inventar el Fogalía. Pues sí, fueron los numeris los que me pegaron por estar intentando pegar a los piratas. Flipa. De hecho, voy a pasar dos piratas al caracho. Eh, bueno, guardo. Ok. Comienzo duro, eh. Venga, otro día más. Chao. Venga, chao.